¿Qué es el arte urbano? ¿Qué es el arte urbano? ¿Qué es el arte urbano? Eso es un concepto que me agrada más. Y post-graffiti es un término que a mí me gusta también utilizarlo, son sinónimos, pues te escribís ahí, porque es lo mismo en inglés que en castellano. Post-graffiti y graffiti para poder distinguirlos. Pues graffiti como arte urbano. Entonces, graffiti es una palabra muy gastada hoy en día. A cualquier cosa con spray en una pared lo llamamos graffiti. Cualquier pintada, cualquier imagen con estética urbana de un rótulo, de un comercio, incluso en la puerta de un disco lo llaman graffiti. Entonces, traigo unos ejemplos para que veamos lo que no es graffiti. Por ejemplo, esto no es graffiti. Esto no es graffiti, esto es una pintada, es de tipo amistosa, amorosa, como la queréis llamar, pero no es graffiti. Esto tampoco es graffiti, es con spray en la pared, sería una pintada, de protesta política, pero no es graffiti. Esto, me encanta, retengo de los humanos, solicito un pasaporte de pájaro, tampoco es graffiti. Es una pintada poética, pero no es graffiti. El típico baño, podemos encontrar con un montón de inscripciones y marcas gráficas. He cogido una, muy bonita, una cita, pero esto tampoco es graffiti. Está hecho con rotulador, con spray, con las más herramientas que se hace graffiti, pero no es graffiti. El graffiti, he hecho un poquito, estoy acostumbrada a dar clases, un poquito para que damos los conceptos. Son marcas gráficas, es decir, dibujos o textuales, letras, sobre todo, ejecutadas sistemática y legalmente. Entonces, el concepto es que sea sistemático, es decir, la repetición continua. Utilizan un código concreto, es decir, es un código cifrado, es un código que no lo va a entender todo el mundo, porque se dirige a una audiencia concreta, es decir, a un público concreto. Es un sistema de comunicación interno de una escena subcultural cerrada. Es un juego que es practicado, es un juego que es practicado por personas que compiten, es una competición. Compiten entre sí estas personas por propagar su nombre, lo que propagan es su nombre, en las superficies del espacio público. Cuantas más veces van a la competición y de la manera más llamativa posible. Este repetir su nombre y ponerlo propagando por todo el espacio público les da un prestigio. Pero todo esto está regido por unas normas, hemos dicho que es una escena subcultural muy cerrada. Está regido por unas normas muy cerradas. Y es que la localización, donde se haga la descripción, tiene que ser un sitio ilegal. El graffiti nunca es legal, si no no es graffiti. Es ilegal. Lo más visible y adresada posible para competir con los otros y destacar, claro. Los materiales también son muy cerrados. Es un concepto lo que se utiliza en el graffiti y solamente es pintura. En aerosol, con rotulador, pero pintura. No se utiliza otro tipo de materiales para el graffiti. El estilo, pues demostrar una habilidad manual y original en la interpretación del vocabulario gráfico. Bueno, pues que se tenga una destreza, ¿no? Que lo que pintes, pues tenga un trazo y una originalidad y es una destreza. Y el público al que va dirigido, pues eso, son códigos formales cerrados. Porque solamente el público al que va dirigido, las personas con las que están compitiendo, son las que lo van a poder entender. El observador casual, el espectador que pasa y vemos un graffiti, si no estamos familiarizados, pues es difícil que lo podamos descifrar. Entonces, la cultura del graffiti es cerrada y conservadora. La desviación de estas normas que os he dicho, lo que conlleva es la pérdida de credibilidad y de prestigio en las escenas. Es decir, tú ya no eres un grafite, tú estás haciendo comercio, tú estás haciendo otra cosa. Entonces, he traído ejemplos de lo que sí es graffiti. Este es un tag, un tag es una firma, un nombre, que lo que conlleva es una complejidad baja y mayor rapidez. Se hace con el rotulador y es, pues no tiene mucha complejidad, pero lo que consiste en repetir el mayor número de veces posible, todas las veces, un barbeo por todos los sitios, todas las superficies que se encuentren. Estas son las fotografías que he tomado yo. Aquí veis también, bro, la misma firma, el mismo tag. En otro bro, ahí está sistemática y repetidamente, sistemática y repetidamente, superficies. De manera ilegal, por supuesto. Aquí ya ha pasado un poco lo que es la evolución. O sea, ya del tag pasamos a lo que es una pieza. Una pieza ya gana en complejidad la firma, con volúmenes, colorido, toda una morfología de letras, diferentes, el tamaño gigantesco, todo para competir, destacar y ser el mejor graficer, claro. Os traigo otros ejemplos. Seguimos con bro, aunque podéis ver otra serie de idiomas. La morfología de las letras cambia. Aquí tenéis bro. Son diferentes letras. Es lo que os digo del estilo. Como decíamos antes, el gráfico va cambiando. Sobre mobiliario urbano. Aquí, por ejemplo, veis que está muy encriptado. Aquí puede decir lo que pone en el grafiti. Bueno, esto es que lo profeci. No, vale. Pues el espectador normal, que te encuentras con esto, no ves lo que pone. Es fácil. Uno de los grandes grafiteros de la historia de España, además. Este es, bueno, el grafiti ya a nivel de complejidad total. Estos grafitis son de Barcelona. Emac pone allí, aunque no lo creáis. Pone en Mac. Y se ve una figuración. Bueno, ya veis. Como van en complejidad. No solamente son las firmas, sino ya añade también la figuración. Tipo cómic y así. Bueno, es súper elaborado. Esto es de otro grafitero. También es de RK, de Valencia. Bueno, y entonces vamos a los orígenes del grafiti. Que ya sé que vamos a hablar de arte urbano. Pero quiero hablar bien lo que es grafiti. Porque os voy a repetir continuamente. Que el arte urbano no es grafiti. ¿Vale? Seguimos con el grafiti. Los orígenes del grafiti. Cuando hablamos del grafiti, nos vamos a referir al movimiento del grafiti. El fenómeno del grafiti. El movimiento cultural del grafiti. En Estados Unidos. Sobre todo, el principal apogeo fue en el metro de Nueva York. Pero, vamos a los inicios, a los pioneros, a los años 70. Hay dos focos. Bueno, tenemos en Filadelfia un foco. Que sería el congre. Es este chico que veis aquí. Es un chico que estaba en un correccional. De clase marginal en Filadelfia. Con un montón de problemas. Y él lo que relata, la historia que relata. Es que él fue, él reivindica que fue el primer grafitero. Porque cuando salió del correccional. Le gustaba una chica que se llamaba Cintia. Entonces empezó a llenar todo Filadelfia. Con su tag. Lo que veis que es fácilmente reconocible. Conbre, no se entero, luego lo diseñó. Y pues conbre, lobs, Cintia. Amaba Cintia. Para impresionar a la chica. Para darse su respeto. Y bueno, pobló todo Filadelfia. De con su nombre. Incluso dentro de sus hazañas. El colonel zoo de Filadelfia. Y pintó un elefante. Corbren. Esto es una reproducción, ¿no? Ya veis que ahí viene Corbren. Su tag. Con una coronita encima. Que es lo que hacía el distintivo D. Y bueno, por esto fue arrestado. Tuvo un montón de problemas. Claro. Con la ley. Y todo. La prensa. Se iba haciendo eco. De todas las hazañas. De este chico. Lo veis abajo. Con el David McRae. Que se me la dio a un hombre. El apodo es Corbren. Que se envía con una taza. Con una tortita, perdón. De maíz. Que se come, ¿no? Pone y se retira. Efectivamente. Y anunció su retirada. Con 17 años. Con 17 años. Dijo ya no pinto más. Después de ser detenido. Y múltiples cosas. Actualmente. Tiene 64 años. Aquí le veis. Una especie de homenaje. Que se le hizo. Donde. Él sigue reivindicando. Que él es el primer grafitero. Y si os interesa. Pues hay un documental sobre su vida. Está en Vimeo. Y se llama Cry the City. De Legan of Corbren. ¿Veis ver? Si queréis saber más acerca de la pionera. Pero el que verdaderamente se reconoce. Por todos los medios. Como el pionero del grafiti. Los años 70. Y Nueva York. Es Taki 183. Si lo veis en el centro. Ahí está su tag. Volvemos a los tag. Que hemos dicho que era la forma más fácil. De hacerlo. Más rápida. Más básica. Taki 183. Empezó pintando en las calles de Nueva York. Veis que alrededor hay también más tag. Taki. Es de origen griego. Es un chico de origen griego. Es un diminutivo. Es un nombre de Mitraquis. Y 183 es el número de la calle donde vivía. Entonces los primeros tags que se vienen a hacer en Nueva York. Son los nombres. O los apodos. Por los que se hacían conocer. Más el número de la calle. Si veis que va a 62. Cacao 173. Algi 170. Bueno. El caso es que Taki. Constituyó un empleo como mensajero en Nueva York. Con lo cual la diferencia con Comprez. Comprez en la anterior. La decía. Es que. Incluso muchísimas más firmas. Muchísimas más firmas. Al recorrer en unas áreas mucho más extensas. Entonces él lo que hacía es. Como iba de mensajero con los paquetes. Con las cajas tapaba. Y iba escribiendo con rotuladores o con spray. Su nombre. En su apodo. Aquí tenemos un montón de fotos. Taki 183. Por todos los sitios. En las farolas. En el metro. Dentro de los vagones. Fuera de los vagones. Y no es que fuera el primer garfitero. Porque ya lo estaba haciendo muchísimos otros chicos. De barrios. De Nueva York. Lo que ocurre es que. Pasó esto. Que en New York Times. En 1971. Un periodista le rastreó. Le siguió hasta su casa. Bueno. Y le hizo una entrevista y publicó este artículo. Taki 183. Spam en paz. Significa span en general. Tempals. Amigos con correo. Entonces. Es el más reconocido. Esto le llevó a tener una fama. Pues. A nivel local. Y casi internacional. De que es lo que estaba haciendo. Aquí. Fija la ley. Entonces. No es que fuera el primero. Que se lo ha reconocido. Entonces. En el mundo del graffiti. Y como se veíamos. El padre. El pionero. Sería el Taki 183. Entonces. A partir de aquí. De este artículo. Por reconocimiento. Se le llevó. Pues. Es una categoría de héroes. La leyenda dice. Que pintó la historia. Está también. Taki 183. Que se pintó en coches patrulla de la secreta. Bueno. Un montón de cosas. En caso de este hombre. Después no volvió a pintar. Fue la universidad. En ese sentido. Autodoblística. Creo. Y no. No ha vuelto a pintar. Y bueno. Se abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. Y miles de chicos. En el metro de Nueva York. Miles y miles de jóvenes. Empezaron a poner sus tags. Sus firmas. En el metro de Nueva York. Estamos. Estamos hablando de la historia del tránsito. El mayor acogido. Es el metro de Nueva York. Estoy teniendo las imágenes de cómo estaba en los 80. Ya. En el metro de Nueva York. Siempre sí. Cómo estaba. Pero. Tramado de firmas. Pero claro. No solamente van a ser los tags. Sino que es que empieza a ganar complejidad. ¿No? La firma ya empieza a poner colorido. Volumen. Un tamaño gigantesco. Ya veis que pintan trenes enteros. Vagones enteros. De arriba a abajo. De un extremo al otro. Van haciendo las competiciones. De diferentes chicos. De diferentes barrios. ¿No? De Brooklyn. Del Bronx. Empieza la guerra de estilos. Cada uno tiene su estilo. Es una morfología de las letras. Bastante complicada. El que quiera. Luego os voy a dar una reseña. Sigáis por cintas en el graffiti. Lee. Otro de los grafiteros leyenda. Tenéis tres trenes enteros. De arriba a abajo. Y ya realmente claro. Imaginaros. Todo lo que comporta esta competición. Iban sacando fotos. Y compitiendo entre ellos. Y la policía y el metro de Nueva York. Pues intentando evitarlo. Estos son los chicos. Veis que un poquito el perfil de los grafiteros son chicos. Son adolescentes. Bastante jóvenes. De barrios de alrededor de Nueva York. Y bueno. Pues quieren escribir como símbolo de identidad. Ellos dicen. Escribimos porque existimos. Aquí estamos. Las chicas. A mí me he sacado una foto. Porque siempre están los chicos. Los grafiteros. Chicas hubo pocas. Y llega a 1983. Style Wars. Style Wars. Es un documental. Os recomiendo ver. El que quiera profundizar. En el graffiti. Pero es un documental. Con grafiteros reales. De la época del metro de Nueva York. Y está hecho por Henry Chalfan. Es un fotógrafo. Videógrafo. Y tiene un archivo antropológico impresionante. Que también he podido sacar casi todas las fotos yo. Y os recomiendo que veáis este documental. Si os interesa el graffiti. Son testimonios reales. Los grafiteros. De los que tienen que limpiar el metro. De los policías. De todo el mundo. Que estaban en esa época. En pleno agosto del graffiti. Y les siguió el año siguiente en 1984. Pues el White Art. Con Martha Cooper. Y Richard Lark. Eso es un libro. Un libro con fotografías. Que es una joya. Martha Cooper es fotógrafa. Acompañó a todos estos legendarios grafiteros. Y Richard Lark también. Es un archivo antropólogo visual. De todo lo que ocurrió en esta época. Y ya llevamos a lo que yo quería. Que es el arte urbano. Todo lo que hemos dicho anteriormente. Es graffiti. Ahora vamos por el arte urbano. Que son estas formadas. Estas formadas hablamos de arte urbano. Arte urbano y paz. Entonces. ¿Qué es el arte urbano? Pues. Son. Todas aquellas expresiones de. Arte público independiente. Que no sean de artes. ¿Vale? Todo lo que no es lo anterior. Entonces. Eso he puesto aquí un poquito. Es un comportamiento artístico. No comercial. Evidentemente es arte independiente. No es comercial. Y en el momento en que. Lo está haciendo un encargo. Para una campaña de review. Una campaña. Eso no es arte urbano. ¿Vale? Eso es arte. Pero no es arte urbano. Es no comercial. Por el cual el artista. Propaga. Con o sin permiso. Aquí ya cambiamos para el graffiti. Este puede ser legal o ilegal. En el espacio público. Muestras de su producción artística. Utilizando un lenguaje. Inteligible. Para el público general. Repitiendo un motivo gráfico. Compostante. O un estilo gráfico. Reposable. Es decir. Sabemos que existe artista. O existe otro artista. Pero el lenguaje es inteligible. Y va dirigido a todos los públicos. Todo el mundo puede entenderlo. Así como el graffiti está decryptado. No lo entendemos. Esto. Lo puede entender cualquier espectador. Se llama post-graffiti. Pero no son comportamientos posteriores al graffiti. No venían después del graffiti. Se desarrolla el graffiti. Al igual que el graffiti se inicia en los años 70. Y a partir de ahí toman diferentes direcciones cada uno de estos movimientos. El arte urbano surge de la confidencia del arte académico. El arte académico tiene mucho que ver. Así como en el graffiti. Los escritores de graffiti. No eran personas que se habían formado en arte. La mayoría de los artistas urbanos han tenido una formación académica de arte. Son diseñadores gráficos. Son estudiados en escuelas de arte. Tienen mucha influencia en el graffiti. Por supuesto. Vivieron en el graffiti. Pero no tienen por qué haber sido grafiteros. Mucha gente que está haciendo arte urbano no ha hecho graffiti nunca. Y tiene mucha influencia en otras culturas urbanas. Como son el punk y el skate. El punk en cuanto a las campañas caseras de comunicación urbana. Todo lo que fue el Do It Yourself. Hazlo tú mismo. Una resolución de conseguir las cosas. No hay dinero pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer los resolutivos y vamos a crearlo nosotros mismos de una manera casera. Las plantillas. El stencil con los que se hacían las camisetas. Las cajadoras. Los grupos de funk. Las formatinas. Los títulos exclusivos. Que hacían ellos fotocopiando, recortando, distribuyendo productos de música. Y también la cartelería. Sobre todo para ir pegándola y anunciar los conciertos y todas estas cosas. Y todo en un entorno dominado con la publicidad. Las técnicas de campaña publicitaria son lo que más va a utilizar el arte humano para propagarse. Entonces todas estas formas, vuelvo a repetir, no son graffiti. No sirven ninguna norma. Así como el graffiti tenía unas normas muy estipuladas. No sirven ninguna norma y no tratan de competir. La localización, vuelvo a repetir, puede ser legal o ilegal. Los materiales pueden ser muy diversos. O sea, tenemos desde artistas que utilizan el azulejo como un baile. Artistas que utilizan desechos de la basura. Bordalo. Wills. Es un artista que utiliza el taladro para los explosivos. Para arañar las paredes. Bueno, es que hay un montón de técnicas diversas. Que no es solamente pintura. Es claro. Y luego va dirigido a un público. En general, a cualquier persona lo puede comprender. Es un lenguaje abierto. Machaco otra vez las diferencias entre el graffiti y el arte urbano. Pues graffiti. El ilegal. El graffiti es ilegal o ilegal. En el caso del arte urbano. El graffiti no se llaman artistas. Ellos mismos se llaman escritores de graffiti. Y en el arte urbano ya estamos hablando de artistas. El graffiti va dirigido a un público concreto por el que compiten. Es una escena subcultural cerrada. Como hemos dicho, es un sistema de comunicación interno. En el que el arte urbano va dirigido al público en general. A cualquier espectador. Está en la calle para que lo veamos. Y los materiales concretamente es el graffiti y se pinta con el tipo de material. El aerosol, el rotulador, permanente, etc. Y los materiales y las técnicas del arte urbano son muchísimo más variadas. Y llegamos a las orígenes del arte urbano por graffiti. Nos vamos a encontrar con tres momentos. A partir de los años 70. Está la generación del Soho en Nueva York. Que va a estar Gordon Mataclark y Charles Simons. Se han rescatado estas dos figuras. Para que veamos lo que está haciendo. Estos dos son dos artistas que en la escena actual del arte urbano son totalmente desconocidos. Y pocos conocen el trabajo tan interesante que hicieron estas personas, estas artistas. Luego empieza la primera gran escena del post graffiti en los años 80. Que es la escena de S Village en New York. En la zona del sur de Manhattan. Estaría James El Pasquier. En que todo el mundo ya le va sonando el nombre. Los conocen. Y Ket Hatt. Esto sí que ya son el pleno apogeo del arte urbano. Y la escena de París. Hablaremos también de Bleclerat. En los años 90 hay un cese de actividad. No, no. Se ha ocupado más que nada por la publicidad y así. No hay mucha actividad. Pero a partir del año 2000. La escena del arte urbano se vuelve ya totalmente internacional. Mundial hay una gran explosión. Porque viene a lomos de Internet. Con Internet evoluciona y llega a la globalización. A todas las partes del mundo. Os he puesto un montón. Que quería hablar de un montón de artistas muy interesantes. Están haciendo cosas muy interesantes de arte urbano. Pero creo que solamente vamos a hablar de dos. Que son Banksy y Sipar Feire. Porque son dos de los más influyentes en el arte urbano contemporáneo. Y creo que ya están formando parte de la historia. Entonces empezamos con la... Vamos a empezar primero con la generación del Soho en los años 70. Bueno, está caracterizada esta generación en el barrio del Soho en los años 70. Por un rechazo a las convenciones en el arte modernista. Están en contra de espacios expositivos elitistas. Alejados del público en general. Y que la obra de arte sea un objeto perenne y de comercio. Entonces, eso va a dar lugar a diferentes formas de arte. Como va a ser la performance. El arte conceptual. El land art. Que tiene mucho que ver con que la obra esté dentro del paisaje. Y realmente el arte público independiente. Y empezamos con Gordo Mataclar. Gordo Mataclar, como os he dicho, que todos los artistas de arte urbano tienen una formación como artística. Él tiene una formación de arquitecto. Pero no se define como arquitecto, sino como anarquitecto. Porque él no construye, él deconstruye. Se caracteriza por el cutting, que es cortar trozos de casas. Ya veis como estoy viendo esta imagen. O extraer trozos de casas. Aquí le veis, extrayendo. Trozos de casas, embarcaderos. Esto lo hizo no solamente en Estados Unidos, sino también por Europa. Trabajó. Ya os digo que es un gran desconocido de la escena del arte actual. Lo tuvo mucha influencia. Y lo mejor de todo es, bueno, pues copió este restaurante. Abrió en 1971. El Food se llamaba. Y allí lo que hacían era reunirse un montón de artistas diferentes. Entre ellos, trabajó con el Richard Serra, que lo tenemos en el Buenje. Estuvo trabajando con... Y se venían a reunirse aquí. Y aquí lo que hacían era, pues sobre todo, performance gigantes, con bailarines. Se reunían un montón de artistas. Venía la policía, les detenía. Bueno, fue como un sitio de confluencia y de intercambio de ideas y de arte. Él lo graba todo, porque además también filmaba, fotografiaba. Y bueno, este hombre tuvo un corto recorrido. Murió muy joven, con 36 años, de un cáncer de páncreas. Aquí tenemos el siguiente artista, que es Charles Simons. Bueno, Charles Simons trabaja en la miniatura. Esto que estáis viendo son ladrillos de hacía sin cocer. Hace ciudades en miniatura. No sé si lo veis aquí trabajando. Es impresionante. Y además lo hacía in situ. Él no es que lo trabajara en casa y lo llevaba. Sino que se ponía a construirlo en un sitio y los escondía. Si veis que la chica está mirando. No sé muy bien, las fotos son antiguas. Está mirando ahí dentro la civilización de la Little People, la llamaba él. Quería establecer lazos de esa civilización a hablar con la civilización física real nuestra. Entonces, cada vez que él venía a montar su construcción y su pequeña ciudad, se montaba una performance alrededor, que es lo que a él le gustaba. Venía la gente de todo el barrio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué no vas a hacer? ¿Cuánto vas a tardar? Y lo que a él le gustaba era el contacto con la gente y esos componentes de performance que tenía en sus obras. Actualmente, sigo incluyendo. Esto es una exposición de pequeñas ciudades que ha hecho en... en el Museo de Arte Contemporal en Chicago, en el 81, pero tiene un montón de trabajo. En el 2012 también ha hecho otra muy bonita. Y es todo en miniatura. Para que digamos, el arte urbano se utiliza también la escultura. No solo pintura, como ahora pintura. Y ya pasamos a la segunda generación. Bueno, la generación, el que llevó el relevo a la generación del Soho, que es la de Les Village de Nueva York, donde está Bastian K. Haring. También se caracterizan por un rechazo a la imposición de lo que es el arte académico. Entonces, ellos buscan espacios expositivos alternativos, alquilan locales para exponer ellos, hacer sus desfiles, sus exposiciones. Y Club Macturno, sobre todo, está Club 57, creo que era, y el Mact Club, donde se reunían. Se conocieron Bastian y Kit Haring. Y bueno, allí también había, pues eso, un intercambio, un poquito de arte, fiestas, policía, y de todo, esa era la escena en la que va surgiendo. Aquí tenemos a Bastian, con spray en mano, que se dedicó una parte a hacer arte urbano, una parte de su primera producción antes de su carrera meteórica como pintor. Él, con otro socio al día, se llamaba, lo que hacía era poner la abreviatura SAMO, que viene de Same, ¿cómo era? All the same, the same shit, ¿no? Siempre la misma mierda, siempre la misma mierda. Esa es la abreviatura de lo que ponía Samo, si lo veis aquí, ya hay Samo, con la C de Copyright, y a veces iba acompañado de unos dibujos esquemáticos, y eran como mensajes poéticos en contra del mundo del arte. Hacían sitios donde habría galeristas, artistas, un poco criticando eso, que el arte tenía que salir a las calles, que el arte tenía que estar en otro sitio, ¿no? Son frases como poéticas, un poquito así, pero que se repiten continuamente, por eso no es graffiti y porque va dirigido al público en general, por eso esto no es graffiti. Va dirigido al público en general a todo el mundo que lo hubiera estado quejando sobre lo que es el arte, ¿no? Aquí vemos también, Samo abajo. Y bueno, ya en el 80, pues mató a Samo, y fue Samo y es dead, se acabó, no vuelve a hacer nada de esto, y la verdad es que no, después cuando empezó ya a exponer en galerías y dispararon en la teoría como artista, no ha dado mucha importancia a esta etapa, la llamó como pre-edad residente Karen Hedder. Pero ahí está aceptando precedentes. Y pasamos a Kate Haring, Kate Haring es el gran pionero, la gran personalidad ya del arte urbano. Aquí le vemos en el metro de Nueva York, ocupando los paneles donde no hay publicidad, los tapaban con un papel negro mate. Entonces a él se le ocurrió con Tifa hacer sus dibujos, los hacía sin parar, sin esbozos, y nada, o sea, él llegaba con su Tifa, pa, 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 es impresionante, podéis consultar en internet, merece la pena verlo, cómo va pintando, esperando a que venga a detener la policía, huyendo y todo, claro. Él estudió en la Escuela de Artes Visuales en Nueva York, se interesó mucho por la semiótica, que tiene que ver con que las imágenes pueden transmitirse como palabras, y bueno, pues llegó a pintar entre el 80 y el 85, pues más de centenares y centenares de dibujos en el metro. En un día podía llegar a pintar hasta 40, dentro del metro, huyendo de la policía, se ha dado crítica hacia la sociedad de consumo, la religión, lo que nos domina, aquí le veis pintando en el revisor, no sé si es la policía o por ahí, la televisión, pues es la sociedad de consumo, estos son sus dibujos cotizados. También pintó muchos carteles de forma ilegal, que tuvo que, también fue arrestado, tuvo problemas con la legalidad, sobre el contra de las drogas, para ayudar a la juventud. Crack is whack, pone aquí, significa el crack es barato. El crack está invadiendo en ese momento Nueva York, está destrozando a toda la juventud, y claro, la clase alta, lo que utilizaba como drogas era la cocaína. El crack es como el desecho que queda de la cocaína, entonces el crack es barato, es barato matar a esta gente. Bueno, te hace estos paneles, hace una serie de paneles, en contra de las drogas, para ayudar a la juventud. Aquí le vemos en otro tipo de panel, está quemando el dinero, el monstruo de la droga que te traga, la religión que no te salva, un montón de simbolismo. Y aquí le vemos en el 86 también, en una de sus intervenciones, en el muro de Berlín. A pintar el muro de Berlín, invitado por el museo, de allí de Berlín, en un despliegue, en un frenesí de los medios de comunicación, cadenas televisivas, periódicos, todo el mundo quería ver a Crack Pajarin pintar el muro de Berlín. Y empezó a pintarlo, pintó sus hombres, pues como hacía de la mano alzada, con los colores de la bandera, que hizo los colores de la bandera alemana. Bueno, no duró casi nada este mural, porque horas después de que él empezó a pintarlo, empezaron otros a pintar sobre el mural de él también, porque no estaban de acuerdo con que el muro era un sitio, no para festejar, sino para recordar que era algo horrible, hubo mucha controversia, ya habían pintado muchos otros, bueno, para el 89, cuando se derribó, no quedaba nada de un mural de Crack Pajarin. En el mismo año, también en 86, abrió su tienda, la tienda Pop, que está pintada en tienda de banco y negro, aquí lo veis, y pues hizo todo tipo de arte para llevar en la calle, camisetas, ropa, bueno, un montón de utensilios. En el 89 es el diagnóstico que tenía VIH, positivo, y hizo la fundación de Ithari para la investigación sobre SIDA y ayudar a las personas enfermas de SIDA, y a jóvenes desfavorecidos, murió en el año 90. Entonces, seguimos en esta primera escena del arte urbano, y nos vamos a hacer, y ya estamos con Leclerrat. Leclerrat es un artista urbano francés, que empezó con la plantilla, es el padre del Scentsy, eligió las ratas, empezó pintando ratas, y su nombre es la rata, porque dice que es el único animal salvaje que vive en las ciudades, y que seguro que eso sobrevivirá si se extingue la destrucción humana. Entonces, pobló de ratas todas las calles de París que pudo, con las plantillas de Scentsy, a él le impresionó mucho el grafite de Estados Unidos, pero veo que eso no funcionaba aquí, que aquí había que implementar otra serie de cosas. Y optó por la plantilla rápida también, para hacerlo de forma ilegal, y plagó los padres de ratas. Esta fue la que, desde ahí, pasó a... En 83 pasó a hacer la primera figura a escala humana, que es un hombre irlandés mayor, gritando en los conflictos de Belfast, del 70. Y, bueno, pues hace también a escala de figura humana, ya ves con la plantilla y la rata, personas durmiendo en la calle, pues la crítica también social, de temas sociales, y lo mismo que el táctico de 83 saltó a la fama con New York Times en aquella portada, pues Le Monde, el prestigioso político periódico francés, dedicó también la escuela de Belfast, sobre la plantilla, y ya como padre del Scentsy, del arte urbano. Bueno, tuvo la mala suerte de ser sorprendido, y se desveló su identidad, se llama Xavier Hu, y, bueno, sigue en activo, y es de tipo Año, sigue en activo, y esto es un pre-Stentsy, que lo sigue pegando, es el mismo, va con su cartera, Pleflerac, sus Stentsy, se lo pone ahí, es a escala humana, y es más barata la pena si te pillan, y más rápido de ejecutar para huir de la policía, si lo tienes que pegar. Y pasamos a Bansy, por fin Bansy, el gran artista por todos conocido, el fenómeno Bansy es lo que ha hecho que Internet, pues eso, lo mismo que ha ido progresando el ancho de banda, ha ido progresando el arte urbano, ha llegado a todos los lados, gracias a Internet se pone una foto, y aparece en 50 países del mundo, al mismo tiempo, todo el mundo sabe lo que está haciendo, una acción que vuelva a ser efímera, va a ser borrada, que lo va a poder ver todo el mundo. Aquí tenemos a Bansy, y bueno, pues sabemos, a diferencia de Black Leroy, no sabemos quién es, no sabemos su identidad, se cree que es un británico de Bristol, se cree que es un hombre, no sabemos si es una mujer, no sabemos absolutamente nada de él, hay un documental que él mismo ha dirigido, que se llama Salida por la tienda de regalos, no ha criticado, lo que hace en los museos, siempre ha salido por la tienda de regalos, la tenéis en Internet, está genial, si queréis saber sobre Bansy, y sobre todo lo que es el arte urbano, aparece un montón de artistas, os recomiendo de verdad que os lo veáis, está en YouTube, es fantástico, y sale él y muchas de las cosas que él hace, y una crítica a todo el montaje del sistema del arte, que quiere absorber el arte urbano. Bueno, yo como eran las normales para la paz, he traído unas intervenciones que le ha hecho en el muro de Cisjordania, que él hizo en el 2005, este es el muro horrible, muchos de los muros que tenemos hoy en día, que separan Jerusalén, bueno, de Belén, sí, Palestina, de Israel, ¿no? Entonces, las primeras intervenciones que hice en el 2005, voy muy rápido, porque no me da tiempo, quiero contar muchas cosas, este niño, de Stécil, ¿no? Con la plantilla, es el rey la plantilla, él mismo ha dicho, quiero citarlo, él mismo ha dicho que todo lo que él ha pintado, lo había pintado 20 años atrás, Black Learra, o sea, que le ratifica como compadre de Stécil, a la francesa que le hemos hablado. Y, bueno, con plantilla, hace una escalera de un niño, que puede escapar por el muro, ir a otro mundo, la niña de los globos, estas imágenes, yo creo que las habéis visto, son icónicas, han repetido camisetas, en todo, un barco, si no, unos niños que pintan el muro, un mundo mejor, la niña palestina, calcheando a su lado de los marelins, son famosísimas, unas rojas burlas, arrojadas a flores, paz amor, ¿no? Yo creo que son iconos que todos hemos visto, la paloma de la paz, aprovechaba con la antigua, las amenazadas por... Bueno, y esto quería hacer una... En el 2017, ha ido, es que es la última interacción que ha hecho, y ha visto un hotel, ahí, frente al muro de Cisorda, y este es el hotel, el Wallet of Hotel, significa hotel amurallado, es un hotel que está frente al muro, son 10 habitaciones con vistas al muro, solo da 25 minutos el sol al día, para que veamos y denunciar cómo están viviendo muchos palestinos en este momento, y lo que se está viviendo ahí. Ha decorado él todas las habitaciones, aquí veis un stencil, es un palestino, o sea, es un compañero palestino, peleando con una guerra de almohadas con plumas, con un soldado israelí, esta habitación está dedicada a Bastià, y ahora veis que las vistas son al muro, las habitaciones compartidas son literas, aprovechadas de cuarteles abandonados israelíes, o sea, es que es precioso esto, podéis meter en internet, y ver toda esta intervención, este es el hall, la sala de estar y la terraza, con vistas al muro, esto es lo que ven un o dos personas que están viviendo ahí en este momento. Este es el salón, el restaurante, todo decorado por él, las camas de vigilancia, el muro, es lo que vemos detrás, los ángeles, bueno, es que no tiene el extravicio, podéis verlo y ver todas las habitaciones, y todo está todo en internet. Y ya pasamos, seguimos con Bastià, y pasamos, esto es Calais, Calais es un campo de refugiados horrible, enorme, que está en el noreste de Francia, donde están esperando más de 10.000 personas para poder cruzar el estrecho a Reino Unido, por el canal de la Mancha. Entonces, lo llaman la jungla, están sin presencia de ninguna organización humanitaria, no hay comida, hay menores no acompañados, bueno, con deciros que lo llaman la jungla, no os digo más, parece un sitio horroroso, y lo que hace Bastià es denunciar esto, porque están en unas condiciones, más de 10 personas horribles, son Sirios, Eritreos, Jordanos, bueno, hay un montón de sitios, y Reino Unido, no quiero recibirlos, y nadie los atiende, y entonces, él anunció en su página web, anunció por la web, que había hecho dos intervenciones dentro de la jungla de Calais, con plantilla, con Stency, no sé si lo veis, aquí en esta presentación de esta campaña, ahí aparece por ahí, no sé si lo conocéis, Steve, lo veis, ¿no? el cofundador de Apple, para recordarnos al mundo entero, que el padre de Steve Jobs, era de origen sí, y pudo establecerse en Estados Unidos, para recordarnos que la inmigración, trae riqueza, al país donde se establece, y, bueno, pues allí se coló, Bansley, y allí lo hizo, y lo anunció en su página web, me parece, que para estas jornadas, venía, no, tenía que enseñarlo, y otro, de los stencil, que anunció que iba a hacer en Calais, y tiene que ver con, la base de la lista, si conecte a este cuadro, de Eric Corp, estaba solo un hecho real, fue de verdad, un naufragio que hubo, se abandonó a las personas, por ser de rango inferior, de ser de clase inferior, se abandonó a 149 marineros, por ser de clase inferior, se les dejó suerte, 20 construyeron una balsa, 15 sobrevivieron, cuando nos encontraron, en estas condiciones, entonces, él lo hizo, es esta plantilla, y la tituló, todos no estamos en el mismo barco, y, está claro que es sobre la gente, que muere en el mar, intentando llegar a Europa, todos no estamos en el mismo barco, en defensa de nuevo, entrar con los refugiados, con la inmigración, con un mensaje, de reflexión y de paz, y, la última de las intervenciones, en 2017, que la hizo en Calais, también, la hizo, esta es en Londres, en frente de la embajada francesa, en plena de las narices, para denunciar también, lo que está pasando en Calais, esta es la niña, del icono del musical, Cosette, de los miserables, un icono de Francia, la vemos, con la bandera francesa, hecha girones, todo lo que son los conceptos, de Galité, un bote de humo, sube, y le está haciendo llegar, el gas lacrimógeno, y una cosa muy curiosa, es que hay, un código QR, es la primera vez, que lo utilizan, un código interactivo, entonces, si tú ponías el móvil, te llevaba directamente, en Youtube, a ver, un vídeo, de la intervención, de la policía, desalojando la jungla de Calais, tirando bombas, botes de humo, bueno, todo tipo de armamento, que se utiliza, para conflictos, contra estas personas, desarmadas, que están allí, de refugiados, pero inmediatamente, se censuró el vídeo, se tapó, pero ahí está otra vez, defendiendo, el derecho, de los refugiados, todos somos iguales, todos tenemos los derechos, los derechos humanos, la justicia social, y vamos con, el último, si para el fe, y lo que me dio tiempo, me dices María, vale, bueno, Zepar Feire, es estadounidense, se sabe quién es, viene del mundo, el diseño gráfico, es un skater profesional, si es skater profesional, está relacionado también, con el movimiento punk, y él empezó, con una campaña de adhesivos, que son stickers, de André el Gigante, André el Gigante, es este personaje, que veis, es un luchador, de lucha libre, que existió, de verdad, esto no es un montaje, tenía gigantismo, medía 2,5 metros, pesaba 240 kilos, bueno, luchaba contra Hull Hogan, bueno, es una imagen muy reconocida, y él la cogió, para hacer sus pegatinas, estas están hechas, a mano, fotocopiadas, y las iba cortando, y las iba distribuyendo, bueno, aquí lo veis, pegadas por todos los sitios, empezó con la campaña adhesiva, empezó a pegarlas, aquí ya empieza, a hacer un diseño más, más fino, con las cintas, más esquemático, y añade la palabra, obello, obello, no tiene ningún significado, o sea, mira el significado como, obedece, obediencia, y él dice que forma parte, de un experimento fenomenológico, él quiere hacer una campaña, de invasión, de propagación, de todo esto, a ver qué es lo que pasa, aquí tenéis otra pegatina, el camino del Colorado, el semáforo, tuvo tal éxito, y tal repercusión, esta campaña de adhesivos, que se reconocía a nivel internacional, que empezó a hacer carteles, que también empezó a pegar, a gran escala, pues en Nueva York, esto es Tokio, el famoso paso, en Toronto, Canadá, en otras ciudades europeas, en Seúl, en China, incluso tiene una marca de ropa, no sé si de algunos habréis visto esto, que lo llevan muchos chavales, que pasa que van a estar aquí, hoy gente joven, que igual tenía obello, esto responde al experimento fenomenológico, que ya os contaré a Shepar Faire, que es lo que quiere decir, al final, con obello, todo el mundo va con sus chándal obello, con sus borros obello, no sé si saben lo que están comprando, no saben lo que están comprando, pero esto también es arte urbano, y ahí está, hace murales, siempre, ahí tenéis el logo de Obey, que es el nombre que ha tomado él, su pseudónimo, en referencia a la paz y a la justicia social, siempre paz y justicia social, este es en Dinamarca, este Paz, Visual Desobedience, ahí lo tenéis con su pegatina de aceler gigante, este es en Hong Kong, este es en 2017 en Berlín, con la reciente ola de neoracismo, el nazismo, ahí abajo lo pone sexismo, racismo, apartheid, no tienen futuro, en contra de todo esto, en pleno Berlín, este es muy famoso, en París, de Galité Fraternité, lo tiene el recién presidente electo de Francia, en su despacho, hace poca saca una foto, y tiene la foto, el postre de Obey detrás, está muy bien, así lo aplica, este es en España, en Málaga, y a cada sitio que va, lo pone en su idioma, paz y libertad, lo vemos, paz y libertad, la balanza de la justicia, dicen que su mujer Amanda, la que ha representado allí, es precioso, este mural lo tenemos en Málaga, este es de otro artista urbano, entonces, y bueno, aquí vemos un poco como trabaja, el trabajo Plotter, que es una máquina de impresión, termino, termino, de verdad, es una máquina de impresión gigantesca, para aplicar spray con pintura, lo que saltó a la fama, fue por, termino ya en un momento, esto es lo último, saltó a la fama, realmente, por esa ficación, hizo la campaña electoral, no sé si lo habréis visto, lo conoceréis, de Obama, en 2008, las presidenciales, con los colores de la bandera americana, y con la leyenda Hope, Esperanza, él lo hizo de manera independiente, porque estaba de acuerdo, con la política que estaban proponiendo, en ese momento, el presidente Obama, y, ganó las presidenciales, y contó con el apoyo de la campaña presidencial, y después, lo que hicieron fue obtener este retrato, este póster está hoy en día, en el Museo de la National Gallery, en Washington, del Museo de Retratos, se lo han comprado, y la última ocupación que ha hecho, con lo que voy a terminar ya, que es precioso, es, la campaña, with the people, bueno, con la reciente presidencia, de Trump, y todo el mundo esperaba, que va a ser ahora, se farce, y que es lo que va a sacar, o que ahora, sacará a Trump, no sé, con un billete, y sacará un bigote nazi, y que es lo que hará, pues no, lo que hizo fue sacar, estas, son tres pósteres diferentes, son mujeres, en vez de hombres, y uno representa, Latina, otra musulmana, y otro africana, todos son estadounidenses, todos son americanos, tienes que hacer política, para todos, es lo que les venía a decir, with the people, nosotros, el pueblo, es la primera frase, de la constitución, de los Estados Unidos, nosotros, el pueblo, así empieza, y debajo pone, defiende la dignidad, más grandes que el miedo, protege a cada uno, entonces, él anuncia en su página web, que el que quisiera, en la marcha que se convocó, el 21 de enero, de las mujeres, la marcha de las mujeres, 600 emplazamientos diferentes, del mundo, se estuvo haciendo esta marcha, que el que quisiera, podía imprimirse gratis, desde su página web, gratis, podía imprimirse el póster, y ir a protestar, contra las políticas, de desigualdad, y de falta de justicia social, de Trump, también, él mismo pagó, en un periódico, para el que no podía imprimírselo, que comprara el periódico, y con el formato el periódico, lo abriera, se podría ir también, a protestar, contra Trump, todos somos iguales, tiene que haber una justicia social, y se trae fotos, de diferentes manifestaciones, que hubo, donde utilizaban, aquí tenéis a Milsidius, y detrás tenéis también, nosos cuerpos, nuestras mentes, nuestro poder, con la modera americana, a modo de charlón, y esta es, en Barcelona, y vemos otra vez, el arte urbano, el servicio de la comunidad, de la paz, de la justicia, de la igualdad, y de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.